Doña Toña, como le llaman, baja desde la montaña hacia la ciudad cada mañana para buscar el alimento diario para ella y su hijo con quien habita en esta casa de condiciones humildes y grandes necesidades. Tengo 100, eso tengo, que yo soy la primera que tuve mi mamá. Ya los demás hermanos, ya murieron 4, yo todavía quedaba, los últimos, ya murieron, yo todavía quedaba. 100 años es toda una vida, en personas que vivieron con regímenes estrictos por la necesidad guardan grandes historias, como Yamabal, de donde es originaria. Los amigos en Gotera, todos los amigos me dan a pura caridad. Tengo 7 años de estar enferma y toda la gente, que me dan, todo me tome, así pasaba la vida. Porque como soy solita, no puedo dejarme solita aquí y irse a trabajar. Si hubiera más gente de él, yo me iría a trabajar. Se alumbra con candil, se acuesta temprano porque en la montaña la noche llega pronto. Al amanecer no hay alimentos, por lo que día tras día el mismo trajinar. Así lo mismo con el agua. La anciana camina varios metros para llegar a este pozo que al pie de un bondadoso árbol de almendro de río, llena su cántaro. Su hijo depende de ella. No trabaja por la pérdida de facultades mentales, pero es su compañía perfecta. Sí, me hayan hecho para que se trastorne la mente. No es porque él era el que lo mató hasta los malos días, pero de mí fue el solito. El solito, sin ayuda de nadie. La centenaria mujer habita en el caserío Los Romeros del Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera en Morazán. Se consuela vivir en esas condiciones, pero se oye en grito de auxilio entre los bosques que la rodean. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.